El colmo, ahora los congresistas quieren tener fuentes de ingresos alternas, ¿no les alcanza? Durante el segundo debate, a un proyecto de ley para reducir el salario de estos funcionarios se aprobó modificar la constitución para que puedan tener otros trabajos. Una eventual modificación en la constitución que permitiría a los congresistas tener otros trabajos de ingresos mientras realizan sus labores legislativas prendió la polémica en la esfera de la política colombiana. En medio del segundo debate para discutir un proyecto de ley impulsado por el congresista J. Fernández del Partido Alianza Verde, se pretende disminuir el salario de estos funcionarios. La mayoría de los participantes votó a favor de modificar el artículo 180 de la constitución política que prohíbe a los legisladores desempeñar cargo o empleo público o privado. Las quejas por esta decisión partieron del propio Partido Verde, la senadora Angélica Carlos Sano Correa, trinó con cierta ironía. 63. Sí. 31. No. Reformado el artículo 180, numeral 1 de la constitución, por medio de un proyecto de ley, se elimina la prima del salario mensual de congresistas, pero se permitirá desempeñar otra actividad que genere otro ingreso. Un poquito inconstitucional. Katherine Jubinado, representante de la Cámara por la misma colectividad, catalogó la citada modificación como un orangután. Senador arroba Carlos Meisel LV. 2. No hay derecho a que ustedes aprovechen del anhelo ciudadano por rebajar el salario de los congresistas, para meter el orangután que nos permitiría realizar otras actividades económicas, algo que la carta del 91 prohibió expresamente por la corrupción que genera. No sea responsable, qué vergüenza y qué peligro, publicó. El aludido Carlos Meisel del Centro Democrático le contestó. Vamos al debate público, no aquí en Twitter, arroba Katy Jubinado, donde ustedes me llevan a la ventaja. Yo no sé cómo se mueve esto. Ustedes sí. Póngame ahora el lugar y lo discutimos. Si quieren vivo, en la red de su preferencia. Para Meisel lo lamentable de lo aprobado hasta ahora en el segundo debate es que la aplicación de la ley no sea inmediata a partir de su promulgación, sino desde 2026. Si esto se trata de su obviaría con el país, yo creo que lo es. Y de ser coherente con la crisis que afronta la ciudadanía, esto hay que hacerlo desde que entre en sanción de ley. Porque si no, el mensaje que queda a la opinión pública es que nosotros le estamos bajando sueldo a los que vengan y no a nosotros, recalcó. En la actualidad, el salario de los congresistas en Colombia ronda los 43 millones de pesos. El proyecto de ley pretende eliminar una prima adicional de 15 millones, pero facilitando que puedan tener otros ingresos. Esta situación abriría la puerta para situaciones de incompatibilidad y posible trágico de influencias, en los casos en los que estos funcionarios estén involucrados en empresas que contratan con el Estado o que se vean beneficiadas por leyes que apunten a su actividad económica. Esteban Cardona, abogado y militante del Partido Dignidad y Compromiso, opinó que es vergonzoso lo del Congreso. Detrás de la supuesta rebaja al salario, se elimina la prohibición de desempeñar otro cargo, bien sea en sector público o privado. Es decir, ahora sí las empresas pueden meter directamente en su nómina a los congresistas para querer elegirle la medida. Isabel Zuleta, senadora del Pacto Histórico, votó en favor del proyecto pero resaltó que tiene dudas sobre su constitucionalidad. Creo que aquí hay un problema jurídico y profundo y este proyecto no va a pasar en examen de constitucionalidad. Se cometieron errores por el afán y por el absurdo de no discutir a fondo y no ser claros con la ciudadanía. Hay una afectación a derechos adquiridos porque no estamos hablando solo de la reducción del salario de los congresistas, sino que tiene implicaciones en muchos funcionarios públicos que tienen derechos laborales adquiridos, señaló.